Las noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. La Orquesta Sinfónica Nacional presentará su tercer concierto de la temporada oficial. En este concierto usted podrá degustar de solistas invitados, así como el director invitado que es Irving Hoffman de Estados Unidos. La orquesta trabajó a trabajar y hoy, el segundo ensayo, la orquesta es lista casi para tocar el concierto. La segunda obra solo para la orquesta es la Sinfonía Número 4 de Brahms. El jueves 15 de junio tenemos de solistas a lo Boyfield y en Proldán. Telma Díaz, Horno Roland Casasola, Servidor C.J.S. Interprenderemos la pieza concertante para cuatro vientos, madera y orquesta. El concierto es a las 7 de la noche en el Auditorium del Conservatorio Nacional de Música, 3ª Avenida y 5ª Calle, Zona 1. En este concierto predominará la fineza de los instrumentos de viento, madera y metal. Por una Guatemala en paz, exclime el garejo. Las buenas noticias fueron presentadas por G.I.T. Continental, el banco de tu vida. En Noticias del Mundo declara uno de los funcionarios de más alto nivel a raíz de la controversia sobre la eventual colusión de la campaña de Donald Trump con Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado. El director ejecutivo de Newsmax Media y amigo de Trump, Christopher Rudy, dijo que el presidente estaba considerando despedir a Robert Mueller en vísperas de la presentación del fiscal Jeff Sessions ante el Comité de Inteligencia del Senado que investiga la trama rusa. Sus comentarios vinieron menos de una semana después de las explosivas afirmaciones ante el mismo comité del exdirector del FBI, James Cumming, quien sugirió que Trump habría intentado interferir en esa investigación. Un funcionario de la Casa Blanca enfatizó que Rudy hablaba en nombre de sí mismo, no en nombre de la administración Trump. CNN citó una fuente cercana a Trump, según la cual mucha gente le estaría aconsejando que no despida a Mueller, quien también dirigía el FBI en 2001 y 2013. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, calificó ante el Senado como espantoso y detestable la idea de que él, como parte de la campaña electoral de Donald Trump, en el pleito de 2016 participó de colusión con Rusia. Por Nueva Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. En tres minutos y desde los autobuses que recorren Caracas, un grupo de jóvenes periodistas informa, sin control oficial, lo último de la crisis que vive Venezuela en más de dos meses de protestas. El 85% de los venezolanos quiere elecciones federales. En tres minutos, el bus TV informa sobre seguridad, salud, deportes, espectáculos y, por supuesto, economía y política. Infaltables en un país con severa escasez y altísima inflación, envuelto desde el primero de abril en una ola de protestas que deja casi 70 muertos. Según sus creadores, un grupo de jóvenes periodistas hablan sobre lo que no sale en los medios tradicionales. Seamos noticias vinculadas a una realidad que los ciudadanos notan en su entorno, pero que no ven reflejadas en los otros medios. Ha sido una época para los periodistas en la que nos hemos tenido que reinventar para que la información llegue a la mayor cantidad de personas. El presidente Nicolás Maduro acusa a un sector de la prensa de una campaña de desprestigio en su contra. Pero la ONG Espacio Público y el Sindicato Nacional de Periodistas denuncian que el gobierno censura a los medios que les son incómodos. El gobierno más bien me parece que en el pulso de la hegemonía comunicacional ha ganado. Es decir, es el que tiene más medios, es el que tiene más capacidad de expandir su mensaje. Mientras, estos periodistas dedican sus mañanas a subir y bajar de los autobuses, tomando cada día distintas rutas. Y aseguran que van a seguir informando. El trastorno de estrés postraumático es un problema creciente entre los periodistas que cubren la lucha antidrogas en México. Un país que ha tenido 90 periodistas asesinados y 21 desaparecidos desde 2006. Hubo una época en la que era muy ansioso, tenía muchas ansias, comía en exceso. Tenía problemas de la presión. Actualmente creo que se limita únicamente a sueños extraños, sueños con mucha muerte. Ezequiel Flores cubrió durante años las relaciones entre narcotraficantes, políticos y policías comunitarias en la zona en la que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Pero debió dejar de salir al campo tras ser intimidado por militares y recibir amenazas de muerte. Todos los días documentar tragedias y tragedias y no tener la manera o no saber cómo sacar todo esto que vas acumulando te lleva, al menos en lo personal, a esta fase. Una de aislar, me gusta estar solo. En Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, el 30% de los periodistas padece estrés postraumático. Yo les digo que no se sigan haciendo los valientes. Si hay que llorar, tenemos que llorar. Si hay que gritar, si hay que gritarle al mismo gobierno, se lo tenemos que gritar. Porque uno no, solito no, no nos sacamos nada de lo que traemos dentro. Recordemos que somos una esponja nosotros. Guerrero históricamente ha sido codiciado por narcotraficantes y autoridades corruptas, por sus montañas aptas para el cultivo de amapola y marihuana. Si bien el gobierno federal ha implementado un mecanismo de defensa de periodistas, para muchos comunicadores no significa tranquilidad alguna. Un problema creciente, que se suma a los 90 reporteros asesinados y 21 desaparecidos en el país desde que en 2006 se militarizó la lucha antidrogas. De regreso a Guatemala, narcotraficantes contratan principalmente en los departamentos a sicarios para que los cuiden y realicen el trabajo sucio. Hoy, en distintos allanamientos, se capturó a hombres dedicados precisamente al sicariato. Ocho fueron los capturados acusados de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato, secuestro y robo de ganado. El grupo criminal operaba en Izabal y Zacapa. Eran conocidos en esta área como los tucanes. El Ministerio Público, conjuntamente con el Ministerio de Gobernación, afirmaron que esta banda empezó a operar desde el año 2014. Y sus víctimas eran aquellas que se entrometieran entre grupos de narcos de la región. Se logró evitar el ataque de otras personas y se logró salvar dos vidas. ¿Cuál es la forma de operar de esta estructura criminal? Reciben la llamada de la persona que les ofrece el dinero a cambio de asesinar a la víctima. Posteriormente, acuerdan la cantidad de dinero que cobrarán para realizar el hecho ilícito. Según la información de la PNC, los sicarios eran contratados para asesinar a toda aquella persona que se metiera en operaciones delictivas. La mayoría de ganado que robaba eran de finqueros de la región, el cual vendían en valores entre 10 mil a 15 mil quetzales. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Marvin Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Las fuerzas del orden manejan información de grupos de sicarios de las pandillas que están planificando realizar hechos violentos en contra de agentes de la PNC. Según la información, las pandillas quieren vengarse por las capturas que se registraron el fin de semana y el análisis de riesgo destaca que los extorsionistas quieren de nuevo tomar el control de los barrios y colonias. Un claro ejemplo de esta lucha entre pandillas es la que se registró esta mañana donde la PNC capturó a dos sicarios que según detalles de la PNC son pandilleros del barrio 18 de 13 y 17 años de edad que atacaron a un piloto de un camión de embutidos. Y en el caso de negociantes de la salud, Gustavo Alejo busca enfrentar un procedimiento abreviado. Sin embargo, la FESI señala que es improcedente por los delitos que se le atribuyen. Un procedimiento abreviado es aceptado cuando la pena es menor a cinco años. En su caso, se supera por los delitos en su contra, asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. Mientras, el MP busca enviar a juicio a los 19 sindicados. Representantes del sector justicia firmaron este día un convenio que busca identificar los mecanismos idóneos para reducir progresivamente la impunidad en el país. Para lograrlo sostienen que se necesita de voluntad e independencia, así como capacidad, recursos y aplicar las sanciones que correspondan en cada caso en concreto. En el acto participó el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, quien enfatizó que lanzamiento del sistema integrado de justicia tiene entre sus objetivos reducir la mora judicial. Y la sala de mayor riesgo rechazó las apelaciones presentadas por la FECI y la CICIG para encarcelar a los financiistas del Partido Patriota sindicados en el caso de cooptación. La apelación presentada por 25 sindicados que buscaban delitos menores fue rechazada. Con ello, da paso a la fase intermedia, pues las apelaciones mantenían detenido el avance del proceso. Hasta hace una semana se concluyó con la declaración como prueba anticipada del colaborador eficaz Salvador Estuardo González, alias ECO. Y queda pendiente la de Juan Carlos Monzón. El Ministerio Público señala a Jan Ábalos Ramírez de ser el responsable de asesinar al empresario Bayron Andrade Salazar en el caso Perfect. El MP indicó que el empresario falleció por dos proyectiles de arma de fuego y en la sindicación mostró audios y videos de cómo alias el peruano planificó la muerte de Andrade. El sindicado fue ligado a proceso por asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita también. El Consejo de Bienes en extinción de dominio entre dos inmuebles extinguidos al crimen organizado y al narcotráfico al Ministerio de Gobernación, que se utilizarán para la formación de nuevos policías. Están ubicados en el departamento de Xuchitepeque y de Zacapa. En ambos, en uno de ellos hay poca infraestructura y en el otro, en el de Zacapa, prácticamente no hay. Van destinados a la subdirección de estudios de la Policía Nacional Civil con la finalidad de poder desarrollar infraestructura para la academia policial. Hemos previsto estar graduando 4 mil agentes de la Policía Nacional Civil en los próximos tres años. ¡Años! Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Presenta el deporte internacional y bueno, la actual campeona de América, Chile, no pudo mantener un resultado de 2 a 0 ante Hungría y terminó cayendo 3 a 2. Además, Brasil no tuvo problemas para golear a Australia, aparte de los amistosos internacionales de este día. Chile, por su parte, perdió 3 a 2 frente a Rumanía este martes en Klug, en su último partido de preparación previo a la Copa Confederaciones de Rusia, después de haber puesto con un 2 a 0 favor y perder por la expulsión de Gary Medel. La Roja apareció inclinar el partido a su lado en merced de los goles de Eduardo Vargas a los 8 minutos y Leonardo Balinza al 19, pero Boda en Estacú. Al minuto 31, Nicolás Estacú al 59 y Alexandru Baluta al 83 dieron la vuelta al marcador ante el equipo de Juan Antonio Pisti, que disputó una hora de partido con un jugador menos. Chile debuta ante Camerún en la Copa Confederaciones el domingo, luego se enfrentará a Alemania y finaliza los partidos de Grupo B ante Australia. Brasil que había perdido el viernes contra Argentina en Melbourne por unos ceros, se descritó este martes con una fácil victoria en el mismo escenario por 4 a 0 con un doblete de Diego Sousa, que además anotó el gol más tempranero en la historia de la canarinha. Diego Sousa, delantero de 31 años del Sport Club de Recife, que no había marcado en sus anteriores 5 partidos con la selección brasileña, anotó el gol a los 10 segundos del encuentro y el último en el descuento al 93, mientras que los otros dos tantos fueron otorgados por Thiago Silva al 62 y Tyson al 75. Argentina por su parte no tuvo problemas para golear 4 a 0 a Singapur en el segundo juego en el área de San Poli como entrenador. Los tantos argentinos fueron anotados por Federico Facio al minuto 25, luego Joaquín Correa al 31, Alejandro Gómez al minuto 60 con el tercero y Lucas Salario al minuto 90 y en reposición Ángel Di María al 93. Lamentablemente la ausencia de Messi provocó el enfado de aficionados de Singapur que pedían la devolución del dinero de las entradas luego que este fuera anunciado en la promoción de la gira. Messi como Nicolás Otamendi fueron bajas por preparar sus respectivas bodas. Y en más amistosos de este día, Colombia prácticamente amenazó a los leones indomables de Camerún al golearlos este día, mientras en un duelo de altos quilates, Francia derrotó 3 a 2 a Inglaterra. Colombia goleó 4 a 0 a Camerún este martes en partido amistoso disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe con un doblete de Jerry Mina. James Rodríguez abrió un marcador con un disparo que se coló en el palo derecho del portero cameronés a los 15 minutos antes de que Mina hiciera el segundo de cabeza en un tiro de esquina en la media hora del juego y marcara el 3 a 0 con un remate de boca a gol al minuto 51. José Izquierdo hizo el 4 por 0 rematando al minuto 85. La selección francesa se impuso este martes a Inglaterra en el State de France de París 3 a 2 en un partido amistoso marcado por el homenaje previo a las víctimas de los atentados de Londres y Manchester. Ousmane Dembélé le dio la victoria a los Blues al minuto 78 que jugaron con 10 jugadores desde el 46 por la expulsión de Rafael Varane, Samuel Umtiti al 22 y Dibril Sindidé al minuto 43 habían anotado antes, respondiendo al doblete del delantero inglés Harry Kane al minuto 9 y 48 de penal. Francia cerró así con buen sabor de boca su último partido de la temporada, después de la reciente y dolorosa derrota ante Suecia en el último minuto del partido precedente clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018. Y una noticia que le dio la vuelta al mundo este día fue la denuncia que interpuso la Fiscalía Española contra el ídolo del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a quien acusa de defraudar al fisco por 14.7 millones de dólares. La Fiscalía acusa al jugador de cuatro delitos contra la Hacienda entre el 2012 y 2014. Cristiano utilizó, según ella, una estructura societaria creada en el 2010 para ocultar sus rentas generadas en España por derechos de imagen. Hay que recordar que por hechos similares fue acusado también la estrella del Barcelona, Lionel Messi. Electro Oral, el suero oral para todos, presentó. Concluimos de esta forma también el bloque del deporte internacional. Un gusto acompañarlos como todas las noches. Es momento de la pausa comercial nuevamente. Volvemos enseguida. En solo minutos arranca el análisis de este infiltro con la etiqueta SF. Presidente, responde. El análisis a cargo de Philip Chicola y Estuardo Zapeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!